Vamos a comparar tres hi-hats, un Crescent Rock de 14 pulgadas, un Sabian HHX Fusion de 14 pulgadas y un Crescent Illuminati de 14 pulgadas y un Crescent Rock de 14 pulgadas y un Crescent Rock de 14 pulgadas y un Crescent Rock de 14 pulgadas ¡Gracias por ver el video! Música ¡Gracias! ¡Gracias!